Bueno, todo el equipo obtuvo muy buenos resultados, todos con medallas, así que más que contento por eso. Un torneo es el Abierto de la República, es de nivel nacional, rankea por dos para el ranking que se utiliza para conformar la selección argentina. El torneo nuestro que se realizó acá rankeaba por uno, así que bueno, con buenos resultados acá y buenos resultados allá, nos ubicamos bien en la tabla. El objetivo es Washington y está conformándose la selección en la categoría Elite, si bien nosotros ya pertenecemos, pero bueno, hay que sumar y conformar. Para el americano pueden ir dos por categoría en individual y bueno, estamos peleando un puesto y si bien tenemos una conformidad de parte del seleccionador, estamos en los últimos detalles para estar dentro de la lista y bueno, trabajando para eso, en lo técnico y en lo económico también. Pasé primero al tema de los punces, hice los dos punces y después quedaban todos los chicos en la categoría y la verdad que no fue de muy alto nivel, pero tampoco fue muy fácil. En mi caso justo es el último año que tengo un juvenil y ahora estoy primera en la categoría y ese es mi objetivo, seguir primera en la categoría durante los siguientes torneos. Increíble la experiencia, espero seguir teniendo este tipo de experiencias, esta me ayuda mucho a incentivarme a seguir entrenando tal como lo vengo haciendo, pero siempre a forzarme un poco más para seguir obteniendo este tipo de resultados.